¿Qué tal mi gente? Mi Frisada, ¿cómo está? Aquí estamos, les habla Luis Antonio, el de la camisa frisada Pues nada, nada más subiendo este video para que le echen ojo por ahí Ahí a la gente que me pide videos aquí, que como se mira acá en los Estados Unidos Pues, es normal, es este como cualquier otro país, ¿me entienden? Pero, pues aquí miren, este es el pueblo donde yo vivo Este es el pueblo donde yo vivo Donde todos los días recorro estas calles, para arriba y para abajo Yo me vine a la edad de 16 años y medio, más o menos, para acá, para los Estados Unidos Y sinceramente, aquí en los Estados Unidos te conozco más que en México Cuando voy para México, pues realmente, allá no conozco las carreteras, ni mucho menos Pero es porque, como se la pasa acá, ya tengo muchos años por acá Entonces, se me hace un poco difícil Pero, miren, este es el pueblo donde vivemos Vamos a, vamos a tomarles un poquito Miren, este, aquí a mi derecha, como está el frío Esta gente que vive en la calle, miren, pobrecita Que vive en la calle, miren, allí la gente, allí en la banquita, bien abrigada por el frío Son gente que anda en la calle y está bien difícil para ellos en estos momentos Luego les voy a sacar un video A subir un video de la gente que vive en la calle Como se le está pasando en estas temperaturas Está difícil, esperen a hacer el video Porque me, me, me nació hacerlo Miren que bonito se ve por acá Ahí es donde está el sol, ahorita en estos momentos Está nublado Este, pues Les recuerdo, voy a subir un video Estén al pendiente por ahí, de la gente Como se le está pasando acá En estos momentos con el frío Este, hubo algunas personitas que perdieron la vida Se, se, se frizaron Ah, perdón, perdón, perdón Perdón por la palabra frizado Se congelaron Ok, se congelaron Y este, pues desgraciadamente fallecieron, verdad Algunas personitas que andan en la calle Eh, no sé por qué no les dan al ojo, verdad No sé por qué no les dan al ojo por ahí O, o por qué no La verdad yo no sé cómo funciona eso Si, si hay albergues aquí para las personitas Como cuando está así bajo cero o no, verdad Pero son muchas, muchas personitas Que se la pasan en la calle Desgraciadamente Y La mayoría de ellas, este Pues aparte de que andan en la calle Eh, tienen el vicio del alcohol Si me entienden Entonces Pues está peor la cosa, no Porque el alcohol No es, no es, no es bueno Eh Y tienen ese vicio, esa enfermedad Yo le puedo llamar enfermedad, verdad Porque andan en la calle Y Y es difícil de que se De que ellos, este Tomen conciencia y digan, no Pues me voy a poner las pilas Y a lo mejor Me voy a buscar un trabajito por ahí Pero no No sé qué pensamientos tendrán ellos Luego les voy a subir un video de esos, ok Este Les voy a subir un video de esos Para que Miren cómo vive la gente por acá Eh En el frío, no En las personas que no Que se la viven en la calle Y que no tienen casa Ok Entonces para que estén ahí el pendiente Saludazos ahí para todos los de Youtube Espero y les guste el video Y pues acá Acá miren Ahí está el casino, eh Ahí está el casino Para la gente Que viene a A perder su dinero Porque básicamente aquí La mayoría de gente Pierde dinero Aquí es muy difícil Que gane una persona Dinero en el casino Porque el mismo nombre lo dice Casino O sea Casino Ahí está, mira Gran victoria Casino Esta palabra es la clave Esta Casino Esa es la clave Casino O sea Casi no gano Casi no gano Entonces Ahí está Ahí está la palabra clave Casino Saludazos para todos los que van ahí A los A los casinos Que están bien Ambiciados a ir al casino Y que nunca ganan Este Hombre Mejor Inviertan su dinero En algo Por ahí Que les pueda sirvir Y déjense de estar yendo Por ahí a los casinos Porque los casinos Sinceramente Es puro negocio Para la gente Ahí va la competencia Sale pues Saludazos Ahí va la competencia Acá adelante Que no les voy a enseñar Quien es Porque luego Me Olvídense Saludazos para todos Ahí mis inscriptores Luego les subo el video Que les dije Que les mencioné Por cierto La gente Vive en las orillas De este río De este río Ok Allá Para aquel lado Al fondo Allá vive la gente Que está En la calle La gente siempre Por lo regular Se pasa por la orilla De las vías Y tienen un campamento Por ahí en el frío Esperen Voy a tratar de localizarlos Porque ni yo saben Donde están Pero yo voy a subir Un video De esos A ver que Que opinan Saludazos para todos Bendiciones